Talía y Farina representaron su video, Ten Cuidado, en el que dejan en claro que son mujeres las que toman las decisiones en el juego de la seducción. Ambas aseguraron que son mujeres que eligen lo que quieren y a quién quieren. Farina aseguró que querían tener un video conceptual que representara a las mujeres poderosas, seguras de manejar cualquier situación, así que concluyeron que las reinas de la G3 eran perfectas para representar su canción. En Ten Cuidado, Talía y Farina escogieron el color que representa su personalidad y cada una está acompañada de un grupo de mujeres de distintas razas. Por otro lado, Farina y Talía junto a Sofía Reyes presentan Latin Music Queens, un programa en el que destacan la importancia del talento femenino en la industria de la música latina y todo el proceso creativo detrás de la conceptualización de las canciones y los videos musicales. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!